y qué pasa chicos estoy aquí en santo domingo con guille perdonar mi voz chicos porque he estado estos días muy malo y me he recuperado recién ahora con guille porque nadie más pueda quedar hoy y vamos a grabar aquí un billete de entrenamiento guay y nada hace un día la verdad que así que vamos a calentar y ahora que sale como he llegado un poco tarde vale como casi siempre voy a hacer voy a calentar un poquito aquí ya llevo aquí un ratito y ya está caliente y voy a dejaros unos vídeos en pop super guapos en plan de algunas cosillas así calentando vale bueno chicos pues hay una longe aquí que es súper técnica de pisar súper bien y tal que la quería hacer hace bastante tiempo pero nunca siempre me quedaban los tanteos nunca llegaba a darle de verdad y es esta vale es corriendo por aquí hay que hacer un pie en este pivote de aquí otro pie aquí luego el último pie aquí y llegar allí justo abajo debajo de la valla no sabéis la hostia que te puedes dar cogiendo esa carrerilla yo de hecho tengo una anécdota que me caí un día haciendo esas zancadas pero al revés yo me he caído siempre que intenta esto ha acabado en desastre voy a intentar la a ver qué tal para el tanteos y a ver qué tal o no se te ha pirado el pie que no que no era mentira que pisa fatal bien pero ahí no llegaba bueno chicos todo bien he hecho la longe al final perfecta la verdad la última que he hecho me ha encantado para mí me he quedado satisfecho yo mismo y ya que me ha agradado tengo otro salto aquí que ya había hecho antes vale pero bueno a grabar mejor con todo el lujo detalles para que también lo entendáis que es un tic tac es desde allí también zancada aquí zancada donde está guille zancada aquí después el pie aquí de lado y aterrizar aquí no no yo 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 y eso me llame estás bien? se te ha tirado la pierna, no? he pisado bien pero luego he hecho así jodido ahora bajarte eso toma! nice! ahora si! pues nada chicos acabamos de llegar a a sabatini hay mucha gente que está guay normalmente eso está muy lleno de turistas y tal pero bueno y parece que no hay nadie así que genial nos ponemos ante a la balada oh ha 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 ha! yo que coño es esto? espero que no sea una puta tio! sube y graba que asco! no había otro sitio para apotar loco Buena, ahora me toca a mi Me han puesto más lejos el Red Tour Ah, pues no Es que esto, mira esto ¿Te acuerdas? Tú estuviste cuando me pides aquí abajo y Diego no me lo grabó Me comí este fondo y llega el Red Tour Desde de pie, que es todavía Y no me lo grabaron Arocha quiere hacer el precio aquí Que hay como dos dedos y luego brazo arriba ¡Bueno, bueno! ¡Esa foto es buena! ¡Se me ha olvidado, tío! ¡Joder! Otra vez, tío, iba a hacer esa precio aquí Bastante fácil, pero mucho miedo porque hay mucho fondo aquí ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Pues qué difícil la plancha ahí, eh! ¡Vamos! ¡Esa, eh! Bueno, como que ya he hecho ya su bajadita por ahí Voy a hacer yo una por aquí Que a mí me gusta mucho Es hacer un gato aquí Caer justo ahí Luego ahí abajo Y ya irte corriendo por ahí Así que a ver qué tal Me voy a apartar todo esto ¿Well yo llegué a ver mi bien qué buena oh 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 ¡Oh! 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 Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Ahora ha sido un entrenamiento más tranquilo Como hemos estado solo aquí y yo y hemos quedado al principio Después que ha venido Edu también Espero que os haya gustado el video chicos Si es así les sabéis, dadle a like, suscribiros Y nada, subiré videos ahora Intentaré con más frecuencia Y nos vemos en el siguiente